Tips para ser un consultor omnicanal. En estas cápsulas de negocio buscamos brindarte nuevas y mejores herramientas para desarrollar tu negocio. Hoy te enseñaremos cómo integrar tus negocios online y presencial. Concentrarte solo en las ventas presenciales o solo en las ventas online acota tus posibilidades de ganancias. Por eso puedes aumentar tus canales de venta para atraer nuevos clientes y maximizar tu negocio. Cada canal tiene sus ventajas. La clave está en integrarlos. Ahora veamos a qué tipo de clientes le podría ser más beneficioso cada canal de venta. Tus clientes digitales pueden ser principalmente aquellos que son más asiduos a comprar por internet. Viven lejos de ti. Quieren su producto rápido. Te siguen en redes sociales. A los que no puedes llegar cuando está restringida la movilidad en tu ciudad. En cambio tus clientes analógicos con más frecuencia son tus vecinos o familiares. Los que necesitan más ayuda y consultoría para decidirse por un producto. Quienes aún no saben usar tecnología. Clientes que desean aprovechar una oferta que solo está disponible en un ciclo particular. A pesar de estas distinciones todos tus clientes actuales o potenciales pueden elegir mediante cuál canal comprarte si tú les brindas cada vez más opciones. Aprovecha las oportunidades que cada canal te brinda. En la venta online puedes contar con descuentos especiales como ventas nocturnas, envíos gratis, etc. para incentivar las compras de tus clientes. Asesorar a aquel cliente con un requerimiento de último minuto para que te compre de manera online. Adquirir un producto que está sin stock en tu pedido. Fidelizar a tus clientes leales o nuevos ofreciéndoles un cupón de descuento. Asesorar a tus clientes más leales a que encarguen sus productos para reposición en tu tienda online. Por su parte en la venta directa puedes aprovechar las promociones, lanzamientos y descuentos de cada ciclo y mostrar las novedades a tus clientes. La consultoría de ventas es un diferencial. Para muchos clientes la ayuda que le puedas brindar es crucial para concretar su compra. Puedes compartir las promociones y ofertas de lanzamiento te permiten estoquearte y tener siempre productos para demostrar. Las estrategias de fechas especiales y regalos son una gran oportunidad de negocio. Combinar ambos canales de ventas te permitirá estar cerca de tus clientes. Para esto, mantente siempre presente. Cada cliente necesita saber que cuenta contigo para obtener el mejor producto, al mejor precio y por el canal más conveniente. Acércales tu tienda online. Ayuda a tus clientes a registrarse en tu tienda para recibir todas las novedades. Recuerda compartirles siempre la dirección de tu tienda y la revista digital. Piensa en tu cliente. Oriéntalos sobre su mejor opción, ya sea que requiera un producto en poco tiempo, viva lejos o quiera un producto que tiene un descuento online. Planifica tu estrategia de negocio. Utiliza el canal presencial y online como herramienta de negocio. Aprovecha ambas formas de venta. Finalizamos otra cápsula de negocio. Hoy aprendimos la importancia de integrar los canales de venta online y presencial para maximizar tu negocio. La clave está en estar siempre presente para tus clientes. Acercarles tu tienda online. Orientarlos sobre su mejor opción. Planificar tu estrategia de negocio teniendo en cuenta ambos canales de venta. Aprovecha ambas formas de venta. Haz crecer tu negocio.